MESA DE ANÁLISIS EDUCACIÓN Amigos y amigas de todo el Ecuador, reiniciamos nuestro programa en este segundo segmento, Mesa de Análisis Educación, programa del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, una universidad preocupada permanentemente por aportar a la educación ecuatoriana a través de su programa al que todos los miércoles tenemos el gusto de poder interactuar. Hoy nos acompaña la licenciada Lida Espinosa Olvera, directora del Departamento de Bienestar Universitario de nuestra Alma Mater y con quien estamos dialogando sobre el importante tema ya de la interacción colegio-universidad. Es decir, ya vienen nuestros chicos, qué hace el Departamento de Bienestar Universitario para recibirlos, cómo hace cuando ya los chicos están aquí y cuál es el aporte que hacemos a la educación a través de estos programas. Lida, hemos estado hablando de las becas, pero no solamente hay becas para los chicos mejores estudiantes, abanderados. Hay otro tipo de becas. Sí, tenemos un programa especial que se inició hace dos años, es un programa de becas denominadas de responsabilidad social, son becas totales que la universidad otorga a los alumnos más destacados de los colegios fiscales. Entonces, está direccionado fundamentalmente a cubrir, digamos, estas dificultades económicas para estudiantes de muy bajos recursos económicos, pero que tengan destacado rendimiento, que sea el abanderado del pabellón nacional, que sea escolta del pabellón nacional. Obviamente, esto está determinado también por un cupo para cada carrera y en base a eso, pues la universidad mantiene este programa otorgando el 100%, el alumno no paga matrícula, no paga pensiones, no paga tasas y recibe, obviamente, una educación. Lo que se le exige al estudiante, eso sí es mantener un buen promedio académico para conservar la beca. Qué bueno. Mire, yo no tenía conocimiento mayor de esto. Sí, tenía estudiante. Estuve en un curso preuniversitario en economía. Un joven del colegio Vicente Rocafuerte, muy buen estudiante. Y me pareció interesante, ahora que estoy conversando con usted, me aproximo a preguntar un poco más de esto. Esa beca para estudiantes con dificultades económicas de colegios fiscales es algo que no todas las universidades tienen. Porque nosotros podemos darnos el gusto de servir así a nuestros semejantes. Y en cada carrera hay un cupo, no es que es solo restringido unas pocas carreras, ¿verdad? No, está abierto a todas las carreras. A todas las carreras. Y está, obviamente, sí, con un cupo presupuestado dentro de la capacidad económica también de las propias facultades. Siempre y cuando el chico mantenga el ritmo. Su promedio académico, que obviamente está sobre una nota de 8 hacia arriba, hasta un 10 aproximadamente. Entonces, son esos estudiantes los que pueden conservar la beca. Una esperanza para muchos jóvenes que no pueden acceder a una educación tan buena como la de esta universidad, si la pueden acceder. Hemos hablado de dos unidades, ¿verdad? Sí. Ahora nos falta la tercera unidad, ¿qué bienestar universitario tiene? Tenemos la unidad de deportes. Tenemos esta unidad, básicamente está encargada de lo que son actividades en la línea, pues, recreativa, deportiva. Maneja una serie de disciplinas deportivas y programas específicamente para esto. Dentro de eso, lo que compete a bienestar universitario está dado porque se conceden también becas para nuestros alumnos destacados en las diversas disciplinas deportivas que se practican. Sino que ahí el trámite debe ser un poco más, medir, mejor dicho, a los estudiantes que nos vienen. Tendría que haber sido seleccionado en el Ecuador o seleccionado en la provincia. Está acondicionado bajo ciertos parámetros como esos. Si es seleccionado nacional, si ha participado en eventos nacionales e internacionales. Y obviamente que durante su trayectoria estudiantil tenga, pues, una destacada actuación, representando a la universidad como parte de la selección en la disciplina que participe o haya escogido. El Departamento de Deportes, entonces, tiene relación directa con ustedes. Así es. Tiene una jefatura, tiene un equipo de trabajo, entrenadores para las diversas áreas y también, pues, reporta a la Dirección de Bienestar Universitario. Muy bien. Y a vida cuenta de que el deporte, mi querida Lida, es fundamental para la formación y educación de los chicos. Ahora que se trabaja mucho el tema de haz deporte y mejorar tu inteligencia. Para salud, salud física, mental, emocional. Para todo lo demás. Así es. Está de la mano. Y creemos que si hablamos de bienestar universitario, tenemos que hablar de un desarrollo humano integral. Y en esa integralidad se incluye el deporte, definitivamente. ¿Y la cuarta unidad? Tenemos la unidad de salud. Salud. Está conformada por un consultorio psicológico en donde trabajan dos psicólogas profesionales de nuestra universidad que brindan apoyo directo emocional también a estudiantes, docentes y trabajadores que acuden. O sea, si hay algún problema que un profesor como yo descubre o percibe en algún estudiante, podemos referirlo a su... A la unidad de consultorio psicológico. Así es. Entonces, ¿podría pensarse que la consejería estudiantil y el consultorio están de la mano? Definitivamente sí. Porque la consejería estudiantil da un soporte, digamos, inicial. Nosotros como consejeros no hacemos terapia porque el espacio y la naturaleza propia de cada situación no nos lo permite. Entonces, cuando las situaciones son de índole mucho más profunda, necesitan un apoyo más tiempo, entonces son derivados al consultorio psicológico. Ajá. Y tenemos también lo que es el dispensario médico. Está conformado por médicos en la línea de medicina general y fundamentalmente busca lo que es dar atención primaria y preventiva. Sí. Y atención de urgencia, ¿no? Así es. El otro día mi productora la vi que salía de ahí del consultorio médico con una gripe. Estas que andan... Sí. Entonces ya mi productora está bastante mejor, se le puede escuchar su voz estentoria, pero estaba bastante malita. Y fue al consultorio y me dice que es muy bueno, ¿no? Sí. La verdad es que tenemos igual profesionales para dar esta atención, como yo le digo, de emergencia primaria y trabajar programas preventivos como épocas de vacunas, programas tendientes a direccionar apoyo a la comunidad. Y atienden a los jóvenes, a los estudiantes, a los profesores, a los colaboradores. A los trabajadores y también a familiares de los colaboradores. Es más, también en la Facultad de Odontología, perdón, en la Escuela de Odontología, no está en la Facultad de Medicina. Tenemos la clínica odontológica. Eso también es interesante, ¿no? Así es. Tenemos una clínica odontológica. Yo veo a veces desfilar mientras llego a mis clases a las personas que van con los estudiantes de últimos años, pues, a hacer sus arreglos dentales. Exactamente. También está dirigido a la comunidad, es un apoyo a la comunidad, es un vínculo, digamos así. Son los estudiantes de los últimos años, asesorados por un docente especializado ya, y que dan, pues, el apoyo a la comunidad interna y externa. Qué bien, qué bien. ¿Qué otra unidad tiene usted bajo su... Tenemos una bolsa de trabajo. Esta tiene tres años ya constituida y, pues, busca establecer el vínculo entre lo que son nuestros estudiantes y el ámbito laboral. ¿Cómo les va ahí? ¿Cómo les va? Hasta ahora, bastante bien. La verdad es que recibimos mucha afluencia. En un primer momento, nosotros entramos en esto de la bolsa de trabajo a través de un convenio con Multitrabajos, una empresa transnacional, digamos así, que tiene, pues, una red a nivel nacional e internacional. Y hemos ido de la mano con ellos. Sin embargo, también por el propio prestigio que la Universidad Católica tiene, nosotros recibimos llamadas y requerimientos externos. Y vemos que nos va en ese espacio bastante, digamos, hemos desarrollado una buena base de datos. Tenemos una base también de empresas, tanto de estudiantes como de empresas, y permanentemente tenemos requerimientos. Nuestros profesionales son muy solicitados. Le hacemos el seguimiento a esto, conociendo, pues, cómo están, cómo están desenvolviéndose de la nómina que enviamos, si es que han tenido acogido o no. Y con la finalidad de que nos retroalimenten en términos de cómo devolvemos estas cosas también a las carreras para la formación de los profesionales. Ah, qué bien, ¿no? Porque es un servicio adicional que el estudiante nuestro bueno sabe que en algún momento su perfil o su currículum puede ser apetecido por una de estas grandes empresas que conocen nuestro trabajo. Así es. Los estudiantes, individualmente o a través de las carreras, nosotros tenemos ya su perfil, su currículum en nuestra base. Y cuando las empresas nos llaman, nosotros derivamos esta nómina. Y si no, llamamos al estudiante para que directamente se acerque y que envíe la documentación respectiva. Qué bueno. Esto con el área de los estudiantes, específicamente estudiantes que nos interesan. Así es, lo que es la bolsa de trabajo va por ese lado. Por el lado de los estudiantes, ¿no? Ustedes también trabajan con los docentes, me decía. ¿Qué cosas tenemos para los docentes? Para los docentes tenemos exoneraciones para sus hijos, cónyuges en lo que es pensiones, matrículas, dependiendo del tipo de carrera que elija. Y tenemos una unidad que es la unidad del IES, o Ventanilla Única del IES, que trabaja con los docentes en todo lo que es prestaciones del Seguro Social. Oiga, eso es algo buenísimo, sabe, Lida. Yo he sido beneficiario de ese servicio de la Ventanilla del IES, que además atienden maravillosamente. Es la antítesis. Es parte de... Ah, bueno. Bueno, por no decirlo, pero realmente ha sido maravilloso para mí las veces que he estado ahí y he sido atendido con mucha deferencia, como a todos los profesores que vamos allí, hay esa Ventanilla. Es un servicio muy bueno, ¿verdad? Y depende directamente de nosotros. Bienestar, está insertado también en la dirección de bienestar. Universitario. ¿Eso trabaja con profesores y también con los colaboradores? Con los empleados, sí. Colaboradores directos, sí. Qué bueno. Exactamente, es para ellos. Y también estudiantes. Hay estudiantes que elaboran y tal vez en sus empresas no tienen toda la orientación o desconocen alguna situación y acuden también a nuestra área. Entonces, cubrimos a los tres estamentos. Ah, ya. Además de eso, los profesores tienen los programas de becas para sus hijos, el tema del Seguro Social. Para Conyo y el Seguro Social. Seguro Social y tienen algunas otras prestaciones, ¿no? Exacto. Ya. ¿Y con los colaboradores? Con los colaboradores también tenemos lo que es beneficios para sus hijos, para ellos y cónyuges en términos de exoneraciones totales. Ah, qué bueno. Para pagos. No pagan pensiones, no pagan matrículas, sus hijos pueden acceder también a una carrera en la universidad o ellos como colaboradores nuestros también lo pueden hacer. También pueden hacerlo. Y todo lo que es la gestión propiamente para conseguir ese beneficio se canaliza a través de Bienestar Universitario. Ahora, este Departamento de Bienestar Universitario tiene que tener como eje transversal, que usted comenzó acertadamente diciendo al principio, que es un eje transversal que trata de servir a toda la comunidad universitaria desde esa línea, ¿verdad? Así es. Entonces tiene un trabajo enorme que realizar. Ardo. Claro, ardo. Pero qué bueno que lo están haciendo bien. Hay universidades que tienen un vicerrectorado especial para asuntos estudiantiles. Nosotros tenemos tanta eficiencia en su gestión que no necesitamos por el momento uno, pero de hecho la felicito. Realmente es muy interesante. Muchas gracias. Ahora, claro, lo más importante para un profesor como yo es el asunto de sus estudiantes. Y evidentemente muchos de nuestros chicos notamos como maestros que no vienen en las mejores condiciones académicas. Y nos falta trabajar también con los colegios. Eso sale de la órbita del bienestar universitario. Pero, ¿cómo percibe usted a los estudiantes que nos están viniendo últimamente? ¿Ha mejorado el nivel que recibíamos antes o se mantiene igual? ¿O hay opción a mejorarlo? No sé cómo lo ve usted. Refiriéndonos a los chicos que recibimos desde los colegios. ¿Cómo los ve? Yo pienso que sí se han dado pasos. La universidad, desde lo que conozco desde hace algunos años, inició unos vínculos con los colegios justamente para medir este nivel de rendimiento de los estudiantes que salen del colegio a la universidad. Y la universidad se constituía a través del mismo vicerrectorado académico en un soporte para ir ubicándolos y apoyándolos en esas necesidades que se iban o detectando las falencias que se iban detectando. Yo pienso que falta mucho por hacer y que todos somos responsables de ellos. Y creo que las debilidades van por el campo más de lo que es lenguaje, habilidades de pensamiento. Pero porque creo yo que tiene que ver también con los programas propiamente que habría que revisarlos, ampliarlos. Considero que la nueva ley de educación incluye una serie de soportes o artículos que fortalecen todo esto. Y como universidad nosotros tenemos responsabilidad directa y tenemos que dar también este apoyo para lograr porque a la larga vienen a nosotros y nosotros nos constituimos así como en el paso casi final. Porque vamos a generar nosotros al profesional que ya viene con esta situación mayor o menor debilidad. Entonces nos toca a nosotros hacer como quien dice el soporte más fuerte. Si el estudiante trae mayores debilidades, el esfuerzo mayor va a ser para la universidad. De ahí que creo que hay que trabajar desde antes de que el alumno venga a la universidad para que ya cuando llegue nosotros podamos fluir de mejor manera. Bueno, sus palabras realmente me dejan muy tranquilo porque lo que también he podido conocer de las autoridades nuestras, del rector, del señor rector, de la señora vicerrectora y del señor vicerrector general, es el interés que tienen ellos por seguir siendo nosotros como universidad católica, seguir asumiendo nuestro liderazgo para que con los colegios vean en nosotros el necesario apoyo que ellos deben recibir para que sus estudiantes vengan y no tengan dificultades debido a que muchas veces no empatan estos programas de formación en el colegio con los que requiere la universidad ecuatoriana. Pero qué bueno que se esté trabajando en ese sentido. Como ven, estimados amigos y amigas, este tema del paso del colegio a la universidad ciertamente nos preocupa como ente de educación superior. Nuestro afán, nuestro interés por generar ideas, por generar opinión, por generar nuevas alternativas para que nuestros queridos compañeros de los colegios vean en esta universidad católica un apoyo necesario y definitivo. Nuestras casas abiertas, nuestros programas de liderazgo, nuestra apertura para conversar con las instituciones educativas, nuestros cursos de capacitación, nuestras maestrías, etc. van dirigidas a eso. Y qué bueno que el Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Católica esté preocupado por apoyar ese necesario transferencia entre el colegio y la universidad. Ya volvemos en el próximo segmento con mucho más y la licenciada Lida Espinosa Olvera.